El presidente Abinader y el PRM, qué mala suerte tienen para gobernar. El pobre presidente Luis Abinader llega con una pandemia, en medio de una crisis de salud, con una crisis económica, 16 años consecutivos un grupo robando y saqueando el país, desfalcando las arcas del Estado, generando escándalos de corrupción con familias que se tragaron el presupuesto nacional. Llega también, de manera desgraciada, en momentos en que ya nosotros cumplimos 17 años que firmamos el Tratado de Ejre-Casta, y a partir de ahí va a llegar el arroz americano importado, gratis, sin ningún tipo de impuesto, para explotar al productor dominicano. Ya no hay cebolla y los dominicanos comenzarán a ver la escasez de los productos para ocasionar un proceso inflacionario que terminaremos pagando tú y yo. Qué mala suerte tiene Luis Abinader. Antes de llegar el carbón para la planta Catalina costaba la tonelada 80 dólares. Ahora cuesta 205 dólares y se necesitan 150 millones para suplir el año completo. Ahora va a tener que pagarlo al doble y mucho más, y va a tener que carecerse y endeudar con 300 millones de dólares más al pueblo. Qué triste es que llegara en medio de una crisis económica y delictiva del pueblo haitiano, que está afectando directamente nuestras relaciones con ellos, porque el comercio con esta nación llega a beneficiarnos entre 1.800 y 2.000 millones de dólares al año. No hay ningún tipo de regla establecido mafia. Qué mala suerte tiene el presidente Luis Abinader porque llegan los elevados precios de los combustibles a nivel mundial, el encarecimiento de la energía, precisamente por lo que acabo de decir. Qué mala suerte tiene, porque en estos momentos en que el pueblo está sumergido en una crisis, duramos un año encerrado, precisamente sin tener entradas y descalabrada la economía, ahora hay que apretar al pobre con una reforma fiscal necesaria por la gran cantidad de préstamos que sobrepasan los 18.500 millones de dólares. Qué mala suerte tiene el PRM y el pobre Luis Abinader, que va a tener entonces ahora que apretar la tuerca. Pero qué mala suerte tiene el pobre pueblo dominicano, que va a tener que pagar los costos de todos estos errores lamentables que se va a meter. Ahora que la inflación está afectando a Estados Unidos y a Europa, y que hasta los contenedores han subido y miren la crisis que hay, no hay cerveza. ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay botellas. Hasta el derecho de beber la gente, el lujo se le va a agravar. Ya usted no puede salir a ningún centro, a ningún lugar público, sin una tarjeta, tiene que pucharse primero. Hay que puncharlo, hay que inocularlo. Y si usted no se inocula, palo, preso y multas. Entonces nos preguntamos, con todas estas crisis, con una reforma fiscal que no se puede prorrogar, ¿quién es que tiene mala suerte y es tasaroso? Luis Abinader y el PRM o el pueblo dominicano que es que se chupa esta cuava. Al final, si siguen apretando la clase media, la clase baja, poniendo a agravar a los motoristas para que tengan que sacar su licencia, exigiendo la tarjeta para que la gente vaya, comenzar nosotros a pagar más impuestos, apretarnos la delincuencia en las calles y nosotros tener que chuparnos todas las reformas pagando un caro costo por ellas. Al final, si siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca. Y este pueblo podría tomar actitudes beligerantes que ya ha tomado y que ustedes conocen, como repetí al inicio de mi comentario, cuando Salvador José Blanco firma con el Fondo Monetario Internacional y genera la entifada que trajo como consecuencia que hoy estemos nosotros endeudados con el Fondo Monetario Internacional, teniendo que pagar al Banco Interamericano de Desarrollo los altos préstamos. Costó en aquella ocasión 200 muertos, solamente la entifada del 24 y el 25 de abril del 84. ¿Cuánto puede costarle a un pueblo preso, amedrentado, amenazado, perseguido y acosado en las calles con los agentes del INTRAN, que hasta las luces van a perseguir ahora en las calles? Se convierte en estos momentos en un crimen ser pobre y no pertenecer a un partido político y estar metido y enganchado en el poder. Este pueblo pudiera estarse tirando a las calles, este pueblo pudiera estar tomando actitudes de violencia, exigiendo en las calles el cambio que tanto pidió para pagar menos impuestos, para que la delincuencia no nos esté matando y nos protejan para tener una policía más segura, para tener una democracia sin imposiciones y sobre todo para que no se genere un grupo político que vaya a robar al gobierno y enriquecerse con sus grupos como lo han estado haciendo hasta ahora. Está tiempo, presidente, de corregir el timón del barco, porque internamente reúnanse. Ustedes no se ponen de acuerdo y lucen como una serie de gallos locos. Por ahí anda un David Collado diciendo que usted le autorizó hacer un censo de cuáles son los perremeístas que están fuera del poder para emplearlo. Lucen como que no saben gobernar. Ojalá que el arte de gobernar y de no saberlo, ustedes no hagan que el pueblo desee que vuelvan los otros ladrones porque con los otros ladrones por lo menos comían y tenían libertad. Y ahora ustedes están, como dicen en el campo, que ni lavan ni prestan la batea porque lo quieren coger todo. Ese es el comentario de hoy.